Hace un par de minutos finalizó en la sede del juzgado laboral número 1 de la doctora Pintos el primer encuentro, este marco de la conciliación. En el punto de vista del sindicato, nosotros lo que hicimos fue un recorrido de lo que fue esta negociación desde el 5 de febrero hasta este momento y en función de lo que se había acordado en el Congreso de Agmer, solicitamos un cuarto intermedio porque necesitamos convocar a una comisión de salario y nomenclador donde están expresadas todas las visiones que tiene el sindicato, la hemos convocado para el próximo día miércoles 3 para que sea esa comisión, junto obviamente con la Comisión Directiva Central con la cual analicemos una contrapropuesta a llevar en la audiencia que la jueza Pinto fijó para el próximo día jueves 4 al mediodía. Por lo tanto, por eso nos fue una reunión muy extensa y quedamos en eso, en un cuarto intermedio para el día jueves. Se destaca que aquí se trata exclusivamente salario, más allá de lo que implica una paritaria. Efectivamente, una paritaria, de hecho tenemos experiencias extraordinarias con paritarias de vivienda, de condiciones laborales, de transporte, pero hoy fundamentalmente y principalmente estamos discutiendo en el ámbito de la justicia y dentro de la paritaria, esto es muy bueno recalcarlo, no estamos fuera de paritaria, estamos discutiendo salario solamente. ¿Qué es lo que está reclamando el gremio puntualmente? ¿Por qué no se ha podido lograr avanzar en las negociaciones? ¿Y se ha respondido a varios de los puntos que han planteado en Congreso? Yo creo que tiene que ver mucho con esta etapa que estamos atravesando. Uno todos los días se ha noticido de lo que significa este proceso de devaluación y de inflación. La plata no alcanza, hay mucha angustia y preocupación de los trabajadores en general y de los docentes en particular, por lo tanto los compañeros han entendido que esta propuesta, que algunas cuestiones están porque nosotros las demandamos y las exigimos, por ejemplo la cláusula gatillo, la recomposición respecto al año pasado que habíamos quedado con un desfase de 11 puntos, entienden que todavía les faltan algunas cuestiones para discutir y luego llevarlo a las escuelas. Por eso el trabajo que tenemos que hacer ahora, justamente en esta comisión, es entender por dónde tiene que ir esta propuesta a partir de la demanda concreta que tenemos nuestros compañeros en las escuelas.